¡Suscríbete al canal! Y entonces le digo, a ver si se puede hacer, que no lo sé. Lo primero es que necesitas la varita para golpear un poco en el vaso, para que el vaso tenga magia. Vale, perfecto. Necesitas la mano vacía y un poquito de agua. Entonces mi mano va a ser de filtro. Las compañías van a acabar contigo. A ver, la mano de Darío, un filtro. No pasará, no pasará. Las tíles que luego pago tiene que recoger. Un poquito más de agua. Yo a mi perra le pongo agua también así, pero no hago de filtro. Bueno, escúchame. Sabes que estamos en Navidad, ¿no? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¡Feliz Navidad! ¿Cuántos chistes puedo hacer a consecuencia de eso? Y no son horas. Oye, qué bonito, ¿eh? Está frío, está frío, mira. Pero está frío y todo, ¿eh? Sí, señor. Oye, y esto es la nieve. Te la puedes comer. Te mueres al día siguiente, pero te la puedes comer. ¡Qué bonito! Oye, pues me encanta. ¿Qué te parece?